Y las desiertas, desiertos con arena viva Caminos a tientas, paisajes que cambian Aviones que desaparecen sin dejar rastro El fango que camino siniestro y por mi rumbo solo está mi barco Islas desiertas, desiertos con arena viva Caminos a tientas, paisajes que cambian Aviones que desaparecen sin dejar rastro El fango que camino siniestro y por mi rumbo solo está mi barco Me tumbo y hay un rumbo Miro la brújula y en el más minúsculo Mundo me hundo al cuadrado Las leyes de los ancestros siempre nos han guiado La oscuridad nos eleva Porque su velocidad sí que nada la supera No saben ocultar su mentira Nosotros sabemos esconder la verdad aunque nos perjudica La cosa no es ser un perro, un humano El movimiento, el acto es no tener amor Todo lo demás relativo y el todo tan abstracto Con la materialidad de la nada con la que tratamos Islas desiertas, desiertos con arena viva Caminos a tientas, paisajes que cambian Aviones que desaparecen sin dejar rastro El fango que camino siniestro y por mi rumbo solo está mi barco Islas desiertas, desiertos con arena viva Caminos a tientas, paisajes que cambian Aviones que desaparecen sin dejar rastro El fango que camino siniestro y por mi rumbo solo está mi barco Siempre comiéndome el tarro Siempre andando en el barro Frecuencias que captamos Secretos que nos guardamos Satélite no identificado en órbita polar Los cazas pueden volar Pero tan alto no se pueden hacer notar Aunque no duerma, sé que la voy a soñar La oscuridad no se eleva Porque su velocidad sí que nada la supera No saben ocultar su mentira Nosotros sabemos esconder la verdad Aunque nos perjudica Islas desiertas, desiertos con arena viva Caminos a tientas, paisajes que cambian Aviones que desaparecen sin dejar rastro El fango que camino siniestro y por mi rumbo solo está mi barco Islas desiertas, desiertos con arena viva Caminos a tientas, paisajes que cambian Aviones que desaparecen sin dejar rastro El fango que camino siniestro y por mi rumbo solo está mi barco